so bravo qué onda qué onda qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión amigos les traigo el método funcionando a la perfección de cómo pasarle placas de un auto al otro sin la necesidad de modear si ustedes tienen placas con su nombre placas fantasmas se la van a poder pasar a otro auto sin necesidad de modear les traigo este método ya que he visto que a muchas personas no les está funcionando la nueva página que creó rockstar para tener nuestras placas personalizadas es por eso que les traigo este método funcionando los requisitos para realizar este método amigos es tener una arena guard dentro del arena guard debemos de tener la moto fcr 1000 debemos de tener el auto madre que de aquí está este deudora placas limpias placa fantasma como pueden ver también necesitamos tener dentro del garage del arena guard el auto al cual le querramos limpiar las placas por ejemplo está yo se mit rancher que si se fijan tiene placas de numeritos y de letritas así que a este auto le vamos a limpiar la placa también vamos a necesitar tener un auto para perder que en este caso es un lg son todos los requisitos método totalmente solo sin ayuda amigos vamos a empezar nos vamos a subir a la moto y presionar flecha derecha como les digo debemos de tener esta moto fcr 1000 bueno la metemos dentro del mecánico al taller y aquí amigos atención porque aquí está el after patch vamos a entrar aquí a la mejora de venis presionamos x aquí volvemos a presionar x y nos vamos a estar aquí en seguro que quieres mejorar este vehículo aquí nos vamos a estar lo que vamos a hacer amigos es presionar x e inmediatamente botón ps para que nos despliegue ese menú ok atención lo que les estoy diciendo vamos a estar aquí en este seguro que quieres mejorar vamos a presionar x y en cuanto presionamos x botón ps de tu mando así para que aparezca este menú ya deben de tener los dedos bien acomodados amigos el botonaje es casi al mismo tiempo pero primero es x y después botón ps para que estén ahí al pendiente amigos ok eso es el after patch vamos a intentar lo si no le sale ya saben si gastar mucho dinero desconecten el internet para que le regrese el dinero bueno aquí vamos entonces vamos a presionar x e inmediatamente casi al mismo tiempo vamos a presionar ps aquí si se fijan no me salió y me descontaron el dinero entonces me vuelvo a meter me estoy aquí en seguro que quieres mejorar y lo volvemos a intentar x y botón ps aquí no me volvió a salir no pasa nada lo volvemos a intentar aquí botón x y ps y aquí si me salió amigos una vez que le salga se están cinco segundos en esta alerta presionan dos veces círculo y empiezan a espamear x x x x 2 veces círculo y x x x x x para que se les quite la moto así como lo están viendo una vez que hagan este bugueo ya es lo demás es pan comido amigos nos vamos a ir al punto azul presionamos flecha derecha y ahora vamos a cambiar de lugar el auto madre con el auto que vayamos a perder lo cambiamos de lugar y si se fijan nada más el nombre se cambia los vehículos no se cambian de lugar una vez que hicimos esto intercambiar el lugar del auto madre con el auto que vayamos a perder nos subimos al auto madre presionamos flecha derecha y le vamos a hacer cualquier cambio cualquier cualquier cambio si no quieren perder el modelo de algo de pintura de ventanas de ruedas pues yo les aconsejo el blindaje pongan ponganle el más barato y le vuelven a poner el más caro y listo una vez que hicimos esto salimos del taller no se vayan a salir del vehículo ni se vayan a salir de la arena guard simplemente salen del taller una vez que hicimos esto la mejora del auto madre nos volvemos a poner en el punto azul flecha derecha y ahora vamos a intercambiar de lugar el auto para perder con el auto que vayamos a cambiarle a limpiarle las placas lo cambiamos de lugar y fíjense que únicamente el nombre se cambia de lugar el vehículo se queda exactamente igual una vez que hicimos el intercambio entre el vehículo para perder y el vehículo para limpiarle la placa nos subimos al auto que le vamos a limpiar la placa y fíjense pum ahí está sacamos el vehículo del taller al que le querramos limpiar la placa con r2 y se limpia la placa como lo acaban de ver fácil y sencillito amigos una vez que ya sacamos el auto que ya se le limpió la placa nos bajamos porque de aquí arriba no nos va a dejar hacer lo siguiente que vendría siendo pedir el centro operaciones para poder guardar el cambio de placa hay que meterlo adentro del centro para guardar el cambio de placa amigos este es el último paso ya fácil y sencillito amigos lo metemos adentro del centro y listo ya se quedó guardado el cambio de placa ya tiene la placa limpia en este caso es fantasma pero usted le pueden poner su placa personalizada o lo que quieran ponerle listo amigos ya lo podemos ir a meter a un garage o lo que sea ahora amigos si quieren seguir limpiando placas si ustedes van y se meten adentro de la arena guard no les va a aparecer ningún vehículo porque la sesión se fregó se bugeó está toda loca la sesión entonces si se meten luego luego al taller no les va a aparecer ningún vehículo al arena guard perdón si se meten a la arena guard no les va a aparecer ningún vehículo entonces lo que vamos a hacer es un guardado rápido nos cambiamos de conjunto esto lo tienen que hacer si quieren seguir limpiando placas ok nos cambiamos de conjunto para hacer un guardado automático rápido nos vamos a gente online y nos cambiamos de sesión para seguir limpiando placas esto se hace amigos como les comento porque si van y se meten a la arena guard no les va a aparecer ningún vehículo entonces ahora si se cambian de sesión ya aparecen todos los vehículos dentro de la arena guard recuerden amigos poner última ubicación aparición última ubicación para que no les pase lo que le acaba de pasar a mi amigo luis que se cambió a sesión y él tenía reaparición dentro de las instalaciones y aquí amigos una vez que estén en una nueva sesión ya pueden seguir limpiando placas hasta aquí el método amigos como ven ahí está la yosemite rancher con placa fantasma placa limpia ya funcionando para todas las plataformas este método amigos ahí quedó espero les haya gustado si es así regalen me un gran like suscríbanse activen la campanita y nos veremos en otro vídeo